Tenemos el poder de impactar el mundo y cambiar vidas. Nos mueve la fuerza de la innovación. Es tiempo de perseguir lo que te inspira, aprender de las experiencias. Es tiempo de ser el mejor. Somos los llamados a marcar la diferencia para cumplir nuestros sueños. ¿Estás listo para dejar tu marca en el mundo? Aquí comienza tu historia. Universidad Pontificia Bolivariana. Formación integral para la transformación social y humana.